Noticia de último minuto Garena acaba de actualizar nuevas recompensas por intercambio token FF o los token rojo Garena ya agregó lo que es el paquete bandido elegante que la verdad está bastante facherito lo que sería este nuevo paquete Hace unos días les decía que pues Garena iba a actualizar estas recompensas porque el traje que estaba por tokens FF Pues si crack estaba por error el anterior paquete rojo ya se encuentra este nuevo paquete que la verdad pues está bastante facherito Garena lo acaba de actualizar Hace unas horitas gentita ya pueden canjear cada parte del traje pues aproximadamente cuesta 50 token como están viendo por ahí 50 token Lo que serían los token rojos o los token FF y para las personitas que no canjearon el paquete rojo se preguntarán que pasó Si ya canjearon el otro paquete rojo que pasó ya te quitaron del inventario pues no crack Por aquí nos salimos ya de este intercambio que ya todo el mundo va a poder canjear este paquete se va a quedar ya permanente Hasta la próxima actualización y por aquí tenemos lo que sería el otro paquete como están viendo por ahí resplandor ardiente Que todavía no se puede descargar y Garena tampoco nos ha quitado o ha retirado del inventario Para las personitas que canjearon este paquete pues si crack yo creo que Garena no nos va a dejar descargar O posiblemente ya dentro de unos días vaya a estar desapareciendo de nuestro inventario Así que ya saben crack ese paquete a ver no creo que Garena pues nos deje con ese paquete Y si nos deja pues no se va a poder descargar vale crack Más detalles más adelante estaremos buscando más información y estaremos haciendo un nuevo video Dejo